la carrera artística. Y bajo estrictas medidas de seguridad, el cantante urbano Black Jonas Point fue dado de alta ayer de la Plaza de la Salud, donde estuvo ingresado casi un mes luego de sufrir un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. El rapero ahora se recupera en su casa. Y hasta aquí las informaciones del mundo del espectáculo. Soy Inmaculada Cruz Sierra para Noticias Telemicro. Será hasta mañana. Muchísimas gracias, Inmaculada, por esas notas del espectáculo. Y nosotros de esta manera llegamos al final de esta emisión de Noticias Telemicro. Agradecemos como siempre su sintonía. Así es, gracias a todos ustedes. Será hasta mañana. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Gracias.